El momento caldo, yo no soy tranquilo, estoy arrivando Te la prenderé per un muchacho, te sembraba amore, no era alto Yo no soy un hombre, yo no soy un hombre Nadie, 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 nadie Yo no soy un hombre Yo no soy un hombre, yo no soy un hombre Yo no soy un hombre, yo no soy un hombre 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 Decido aproximadamente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!